Con las últimas obras acometidas, ¿está la ciudad de Alicante preparada en otro evento para el ciudadano del 97? Para eventos como los que han ocurrido, sí, pero el mundo mediterráneo siempre se caracteriza por romper récord. Es decir, lluvias en la ciudad de Alicante por encima de 400-500 litros invalidarían, por así decirlo, el efecto de esas obras. Están calculadas para precipitaciones como las máximas que han ocurrido. La ciudad de Alicante, el récord que hay oficial son de 270 litros en 24 horas, ¿no? Es la intensidad máxima que hemos registrado. Pero nada quita a que un episodio importante, una supercélula, un conjunto convectivo, pudiera dejar 350-400 litros, ¿no? Con lo cual las obras se quedarían insuficientes. Sobre todo las que hay dentro de la ciudad. Otra cosa es la canalización de los barrancos de la Lucereta, el barranco de las ovejas o de agua amarga, ¿eh? Que eso se han hecho, digamos, al aire libre y podrían tener una capacidad de evacuación un poco superior, ¿no? Pero las canalizaciones de depósitos pluviales, de conducciones pluviales que se han hecho en la ciudad, con una lluvia por encima de 400, 350-400, ya estarían un poco en el límite de capacidad de carga. ¿En esta zona sería efectivo de que se producirán? Ese tipo de lluvias, sí, es que, como decíamos, la climatología mediterránea se caracteriza por rompera récord, ¿no? Continuamente, hablamos de periodos de retorno, pero es que el periodo de retorno siempre se rompe, ¿no? Y lluvias mucho más cuantiosas y más intensas de las que hemos registrado, en menos cantidad de tiempo las estamos recogiendo, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues, esto también nos debe llevar a la reflexión de que la construcción de infraestructuras con el cálculo de periodos de retorno, seguramente en el mundo mediterráneo no es la mejor de las soluciones, ¿no? Habría que idear otro sistema de cálculo de estos periodos de retorno o ir a lo que sería el dato histórico de la máxima lluvia caída, en un territorio que ahí, a través de medios directos e indirectos, sí que se puede saber, ¿no? Por ejemplo, en Italia utilizan ese dato, ¿no? La máxima lluvia histórica o crecida histórica que ha habido en un barranco a lo largo, pues, de los últimos 200-300 años, ¿no? Aquí en España se optó desde los años 60 por los planes de retorno y esos, a veces, no son los más idóneos en un clima como el nuestro que está especializado en romper récord. Porque, por ejemplo, la mínima ciudad de Alicante, según el periodo de retorno, se cayó en 1982, según el periodo de retorno, no te cae que se replique algo similar hasta 100 años después, por ejemplo, sucedió poco de año después, en 1997. Exactamente. Hay una situación también muy similar de lluvias de más de 200 litros por metro cuadrado en un día, en Torrevieja. Cayó un en el 85 con un periodo de retorno superior a los 200 años y en el 93, 92-93, volvieron a caer episodios cercanos a los 300 litros, ¿no? O, por ejemplo, en la zona de la Marina Antalasafor cayó una precipitación superior o cercana a los 800 litros en el 57, de periodo de retorno de 500 años y en el 87 volvió a caer una lluvia de 800 litros, ¿no? Con lo cual, como decíamos, estamos siempre batiendo récords en cuanto a precipitación se refiere en todo el distrito del Mediterráneo. Gracias. 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 Gracias.